¿Te encuentras bien, Link? Estos murales. ¿Es posible que estos murales cuenten la historia de la misma guerra? Parece sugerir que los O'Han descendieron de los cielos. Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real. Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos. Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los O'Han. Los murales representan al rey demonio. Increíble. Esto es testimonio de la gran guerra de la que hablan los archivos. Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro. ¡Link! Esto es importantísimo.